Aplausos No hay amor como el desprecio Ay, 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 mi dicha como el amar Ay, 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 mi dicha como el amar Porque me tanto estimar Ay, 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 cuyo ocasión es menos aprecio Ay, 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 no hay amor como el desprecio Ay, hijita María, que es mi tarjuana Ay, 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 caramba de la mañana Ay, 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 ay de la mañana Mañana, madre, así decirá Ay, 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 que se morirá Ay, 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 yo cuando te viene el alma ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Baileros! Que sube a la palma que le daba Que le daba a samba que le daba Y dile a la palmerita Que le daba a samba que le daba Y dile a la palmerita Que se asome a la ventana que le daba ¡Ah! Que se asume a la ventana, que le daba, que le daba zamba, que le daba, que le daba por la solicita, que le daba zamba, que le daba, para el hielo sube a la palma. Con azules chiles, bella pintura, que le daba, te le daba zamba, que le daba zamba, que le daba, que le daba zamba, que le daba, que le daba zamba, que le daba, me de ella pintura, maleja, si decía que le daba. Ella ha visto la madre, así decía Que le daba, que le daba, zamba, que le daba Caramba, que se moría Que le daba, zamba, que le daba Caramba, me voy al cielo Caramba, me voy al cielo Caramba, me voy al cielo Que le daba, que le daba, zamba, que le daba Caramba, siempre lindo el edulante Caramba, siempre lindo el edulante Que yo no seré el primero, ah-ta-ra-tá Que yo no seré el primero, ah-ta-ra-tá Pero si es imposible que el amor tiene, Andar andaralth Haramar noventa y nueve Andar andar, andar andar Caramba que el amor tiene El amor que me vale ya lo voy viendo a Tarantá A Tarantá, ay 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 me está creyendo A Tarantá, a Tarantá, llorando en el alma Bumba Ay, corazón me duele Aja Yo vivo triste, que el corazón me duele Me duele tanto lo que llamo Yo vivo triste, que el corazón me duele Me duele la sangre lo que te hago Ay, en el mundo con sed que me consuele Y que me indique mi dolor fatal Ay, en el mundo con sed que me consuele Y que me indique mi dolor fatal Ay, en el mundo con sed que me consuele Para que me indique mi dolor fatal Para que me indique mi dolor fatal Ay, en el mundo con sed que me consuele y no 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 A la parte y por la laranja, un sol que la mar no tiene. Ella se me fue, ella se me fue, ella se me fue, rojo de amor y yo me morí. Ella se me fue, ella se me fue, ella se me fue, rojo de amor y yo me morí. Esta noche no me canto, ni mañana, todo el día. Ay, candela, ay, candela, ay, tu abuela. 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 Si lo que es el cielo vino, tú me tumbas, tú me mata. Ay, candela, mamarilla, te perdés como mi. Olé, 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 olá. Ese el cielo que tengo yo. Olé, 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 olá. Cama de la хорошо que tengo tu llor. Olé, 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 olá. Ese el cielo que tengo yo. Olé, 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 olá. ¿Qué, soy por indio que grande? ¿O qué dale me quiero irme a mí? Si me voy con quien lo dejo, llego para despedirme, estoy por irme o quedarme, por quedarme quiero irme, pobre soy porque no tengo la dicha de poderoso, Si te poni te voy dando datos, que será el amor mío o mío, por el entrenamiento de roberto. Mi te coni te voy dando datos, que será el amor mío o mío, por si voy te gritame, te-te-te-te delito del frío. y y y y y No te vas a dejar, ay sí, ñaña, pa' que digan la verdad. Que viva la maricera, que viva el pelo de mi bandera. Que bonito el rojo, que bonito el color de mi bandera. Roto y blanco, los colores del pelo de mi bandera. Que bonito el rojo, que bonito el color de mi bandera. Roto y blanco, los colores del pelo de mi bandera. Que bonito el rojo, que bonito el rojo, que bonito el rojo.